Toda la gloria es para ti Jesús Ante ti me postraré Humillar ante ti postratierra Rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti poderoso Rey Si lo puedes hacer doble a tus rodillas Delante de Él Ante ti me postraré Humillar ante ti postratierra Rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti poderoso Rey Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Santo eres tú por siempre Dios Ante ti me postraré Humillado, humillado Ante ti postratierra Rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti poderoso Rey Decimos Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Tú eres Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, te adoramos, te adoramos santo Santo, el cordero inmolado, el que vence la cruz Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Vamos, levanta tu voz y declara Santo, Santo, Santo El que pelea tus batallas Santo, Santo El que pelea tus batallas El vencedor Cordero inmoblado Santo, Santo 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 eres tú Por siempre Dios Si ante ti Me postraré Humillar Ante ti con todo mi ser Me postraré Ante ti Poderoso 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 Poderoso